Y bueno, miren quién me vino a visitar aquí a la prensa gráfica, se trata de mi amigo Palo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor, cómo estás? Por aquí, mira, fíjate de que, la verdad de que yo quería que nos vinieras a visitar porque muchas personas te vieron en un, cerca de un centro comercial famoso, digamos, parado durante bastantes horas, la verdad de que todos nos hemos quedado, ¿qué andaba haciendo el palo ahí? Así que quiero que nos comentes qué es lo que pasó. Nos fuimos a parar porque obviamente era mandarle un mensaje a la gente, porque es un programa urbano y ¿dónde está el urbano? En la calle, entonces nos fuimos a la calle y estuvimos alrededor de cuatro horas debajo del sol y sí, efectivamente, lo que queríamos es que la gente nos viera, que sepan que estamos ahí, que somos un programa cercano, es decir, no estamos cómodos en un set, ¿verdad?, de nuestra casa, sino que estamos en la calle, ahí donde está todo el movimiento, ¿verdad? Bueno, Pablo, entonces contame cómo estas culturas que están, pues, un poquito, digamos, olvidadas, las culturas urbanas, ¿cómo pueden llegar hacia vos, hacia el programa? Pues, aparecemos en Facebook como Invasión 51, Twitter e Instagram, arroba Invis 51, y sobre todo Héctor, antes que nada, darle las gracias a la prensa, porque nos buscaron de una manera bien rápida, de hecho estuvimos parados ahí, y me parece que llegaron y ya nos habíamos movido, vea, después de las cuatro horas de sol ya estábamos hasta un poco insolados, pero la prensa de verdad se movió un montón, nos contactaron súper rápido, y nos dijeron, tenemos que hablar de esto, y la verdad es que es súper importante para todas las clientes que pertenecen a culturas urbanas, digitales, geeks y demás, o sea, está su programa Invasión 51 para que ustedes vengan y nos pasen todo ese contenido que tenemos, porque la verdad es que juntos creo que podemos generar esa industria. Así es, y qué mejor que Invasión 51 para que tengan ese apoyo y que tengan esa plataforma para llegar a muchísimo más público, ¿verdad, Pablo? Entonces yo te agradezco igual la visita, vos sabes que aquí es tu casa, y bueno, vamos a estar ahí pendientes porque se vienen muchas más sorpresas, ¿verdad? Eso, muchas gracias Héctor, gracias a la prensa gráfica también, estamos con todos los poderes para toda la gente que se quiere unir a nuestra gran causa que se llama Invasión 51.